Dime si es verdad, te dijeron que te estás besando No sabes lo que estoy sintiendo, no sé lo tengo que decir Para mí, tú eres herida para mi futura Quieres que sigo a la luna, sin miedo de hacerlo así Quieres que naj unex eating, destino con lo que estoy sintiendo Quieres que dauarte, te dijeron que te estás besando Quieres queση bien, tú eres herida para mi futura Quieres que sigues, te dijeron que te deixa barte Eso no me gusta, que te lo puse, que te lo puse mi Dime que puedes hacer feliz, eso no me gusta Eso no me gusta, que te lo puse y te lo puse Me siento a decirte lo que sueño, que te lo puse a gustar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!